Es una promoción muy buena donde vamos a estar liquidando vehículos a precio de fábrica. Viernes, sábado y domingo vamos a estar abiertos en horario de corrido de 9 a 20 horas donde la gente va a poder elegir la financiación de acuerdo a su bolsillo, el nivel de cuota que pueda llegar a manejar. Una liquidación en la cual vamos a estar tomando el usado de cualquier marca y modelo. Va a estar bueno porque, como te decía recién, la gente va a poder elegir de todos los vehículos que tenemos en la gama de Ford para arrancar el año con un cero kilómetro a modo de liquidación. Lo que estamos haciendo es promocionar eso. Ya se termina todo el año, ya tuvimos muchas alternativas que la gente estuvo averiguando y demás. Y ahora, como finalizando el año, Ford ha tomado la decisión de decir, bueno, hagamos una liquidación de todo el stock que tenemos para que la gente pueda aprovechar de alguna u otra manera entregándolo usado o efectivo y ver la posibilidad que sea de una financiación directa. Obviamente, la palabra otra vez es una liquidación, vamos a liquidar todo, o sea que los precios realmente van a estar mucho más bajos de lo que fue durante todo el año. Para que la gente, aquella que estuvo averiguando, insistiendo por ahí, ver la manera de subirse a un cero kilómetro, en esta condición sé y sabemos que va a estar bueno para arrancar el año con un cero kilómetro. Estamos viendo en este momento algunos de los vehículos, contarle a la gente cuáles son algunos de ellos, algunos de los que van a estar disponibles. Sí, en este caso, bueno, estamos con el nuevo Ford K, que es el nuevo lanzamiento de Ford, que es una versión 5 puertas, motor 1.5, el Fiesta Kinectis, el Focus, que ya todo el mundo lo conocemos, la Ford Ranger, tenemos también el F4000, que ha sido novedad también en esta última parte del año, el F4000. Y bueno, lo bueno de esto es que la gente se acerque en familia, viernes, sábado y domingo, de 9 a 20 horas en horario de corrido, que no espere al día domingo para venir, porque como la palabra te lo dice, vamos a tener X cantidad de vehículos disponibles de lo que es del stock, ¿no? Para que la gente pueda acercarse, elegir el vehículo, sentarse con los vendedores, vamos a estar todos los vendedores disponibles para que la gente no se quede nadie parado o esperando por ser atendido. Y bueno, como te decía, no esperes el día domingo para venir, aprovecha la promoción antes, elegir el vehículo, vamos a poder probar los test drive que tenemos disponibles, de cualquier de nuestros vehículos que mencioné recién. Y dejame destacar otra cosa, que va a estar bueno, durante la semana la gente va a tener la posibilidad de completar un cuponcito para participar de un sorteo de 5 premios que vamos a tener disponibles el día domingo a las 15 horas. Esto va a estar bueno. Si destaco que tiene que ser, el sorteo va a ser en vivo a las 15 horas el día domingo, tiene que estar presente, el cliente tiene que estar presente, esto es gratuito, llena el cuponcito y ya está participando, son un LSD de 40 pulgadas más dinero en efectivo. Como te decía recién, 5 premios disponibles. Vamos a estar sacando cuponcito y bueno, ahí en el momento se va a hacer la entrega del premio. Por eso es que es muy importante que vengan con el DNI, nada más, el DNI, y hayan llenado el cuponcito y lo ponen en la urna. Tenemos una urna disponible acá para que la gente, está todo el mundo invitado, es llenar un cuponcito, ahí ya los veo a los dos, llenar el cuponcito, lo ponen dentro de la urna y pueden ser acreedores de un LSD de 40 pulgadas o dinero en efectivo. Finalmente, recordemos por favor la dirección y los días y horarios de atención. Paseo de los Arrieros, 1924, acá sobre la autovía, auto stop Ford, y de 9 a 20 horas, horario de corrido, viernes, sábado y domingo, o sea 11, 12 y 13. ¡Gracias!